bueno ahora viene una de antropología que sería la número 6 tú crees que el ser humano evolucionará hacia una nueva especie o pasando millones de años claro está claro que evolucionar es claro que vamos a evolucionar a mil años de hecho nuestro cuerpo hace ha estado ha sido evolucionando este resta recientemente lo más yo digo que lo más reciente son las dichosas muelas del juicio no que esas muelas eran para masticar este este comida o carne más dura que realmente ya no comemos esa pura pura carne blanda o comida ya blandas y realmente esos esos dientes ya no ya no realmente ya no nos ocupamos ya hasta no las vamos y nos sacamos con el con el dentista de hecho ya muchos de los niños de los bebés ya nacen con esas muelas de hecho dicen que el apéndice que luego la gente luego que le da apendicitis dicen que es un vestigio de algo que que en su momento sirvió el cuerpo humano pero ya actualmente ya no sé no se ocupa y también otra cosa que dicen que va a desaparecer es el dedo pequeño del pie del pie no sé no sé si se le conozca meñique pero es el dedo pequeño que ya va a entrar en desuso por la anatomía humana y no sé qué cosas y dice que va dicen que es una tendencia que vaya a desaparecer ese dedo y nos vamos a quedar con cuatro dedos en los pies no sé si sabías eso no no lo sabía pero sí lógicamente aquí a mil años no sé tú crees que evolucionamos una forma humano cibernética o sea que con los que tengamos componentes robóticos o o chips en el cuerpo si definitivamente sin este chips mente no más no eso no pero evolucionar naturalmente siento que nuestra misma piel va a ser un poco a lo mejor más gruesa o este como yo de siempre he dicho en otros vídeos aquí anterior del canal que en que los alienígenas son son este somos nosotros del futuro y si te fijas de los alienígenas que que pintamos son este muy delgados su piel este es muy blanca tienen ojos más grandes pero a qué consecuencia de que del planeta que que va a haber menos luz por eso tienen ojos más grandes este va a haber más este radiación pero hasta la su piel más blanca y y así etcétera y creo que así vamos a terminar nuestra totalmente con eso de que es la teoría pues una teoría de que los grises son más que no no son otra cosa más que la evolución de los humanos en otra especie pues en teoría más avanzado más tecnológica bueno muy bien vamos con el número 6 que nos dice que es lo que deberían saber los propietarios de mascotas esto te la elegí porque es un un ahora sí que un aficionado a las mascotas exóticas y qué es lo que crees que o al menos lo un algo de lo más importante que debían saber los propietarios de toda de todo de toda mascota bueno pues yo creo que lo más importante es saber de dónde proviene el animal que es y también los cuidados básicos de ese animal eso es lo 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 indispensable y ya después podría ser a lo mejor eh saber que se tiene que llevar a un veterinario cierto tiempo para un chequeo y y demás es una respuesta cortita porque ahorita de animales ya no ya hemos hablado bastante pero yo creo que es lo más importante eh más que nada los cuidados básicos pues ahí va ahí en esta en esta pregunta pues si no tengo que agregar mucho porque pues si básicamente coincide lo que estás diciendo así bueno bueno siempre el tiempo sí vamos por el número 6 que nos dice cuáles son los lugares abandonados que parecen sacados de una película de terror allá por ejemplo donde vives que hay lugares parece que se te figura así como una película de terror por aquí hay pueblos hay pueblos abandonados por maldí porque eran pueblos que habitualmente había mejor 200 personas solo y ahora ya no queda ninguna se han ido a las ciudades y están abandonados y tipo película del terror todas las casas las granjas todas las iglesias abandonadas de hecho algún día quiero ir a uno de esos y hacer algún tipo de vídeo de estos que hago yo pero los pueblos esos estaría bueno lo malo es encontrarte con alguien porque te encuentres con uno y asusta un pueblo abandonado sí aquí pues si esos pueblos se le conocen pueblos fantasmas muchos de ellos eran pueblos mineros está real de 14 hay uno en durango hay varios así que están que en su momento pues tuvieron un auge muy grande porque se dedicaron a la minería pero pues con el tiempo ya empezó a escasear el mineral y se abandonaron y si son los famosos pueblos fantasmas el más famoso de méxico no sé si lo he escuchado alguna vez estrella del 14 está en san luis potosí y de hecho hay mucha gente muchos extranjeros van a consumir peyote que es como tan como el ayahuasca es parecido bueno el efecto bueno aquí esta pregunta a la número 6 es más que nada aquí saben la persona pide un consejo aquí lo menciona reprobé dos materias en este semestre y nunca me había pasado antes cómo les cuenta la situación a mis padres tú como papá bueno viendo ya del lado del hijo cómo cómo le contarías esa situación a tus padres a tu padre a tu madre pues yo siempre he pensado que la verdad te ayuda más que decir una mentira y decirles así tal cual son las cosas te ayuda más porque ellos yo creo que valorarían tu valor de decirles que reprobé dos materias que este a que les cuentes un rollo de que es que aún no salen las calificaciones no sé es que los hijos se inventan muchísimas cosas pero yo creo que ayudaría más oye pacto que me ayudes fíjate que pues por por error no sé por qué haya reprobado no pero como lo que haya sido pues mira dos materias no las puede pasar ayúdame con esto y ya él te o si te va a regañar o dependiendo del carácter tu papá pero al final entre los dos se encuentran una solución buena para más para sacar la escuela pues sí yo creo que debería decir la verdad al principio chico chica este pues más vale que este regaño ya al instante que después les eches un cuento después te descubran la verdad sale peor y te va a castigar pues nada es mejor que te castiguen no sé que no televisión o esto a un castigo peor así que te recomiendo que le digan que seas honesto o honesta con tus padres y digan tal cual y pues si dices si dice aquí la pregunta que nunca había reprobado antes o sea que pues imagino que eres un buen estudiante así que no creo que haya tanto problema en ese aspecto si pues algo algo pasó por ahí que nos puede pasar a todo muy bien vamos a ver aquí está que empezamos este podcast comentaste algo de la escuela y aquí te pregunto bueno pregunta la persona que te que te gustaba de la escuela pues fíjate a mí a mí el colegio me gustaba mucho y el instituto después también me gustó mucho en general me gustaba estudiar lo que no llevaba nada bien era tener que levantarme tan temprano para para ir al colegio siempre me levantaba yo decía pero bueno porque no puede empezar la escuela a las 11 de la mañana sino que tenemos que estar allí a las ocho y media porque pero eso era lo que no lo que no conseguía llevar bien de del tema del colegio pero por lo general me gustaba me gustan mucho las matemáticas la historia me gusta mucho la arquitectura la tecnología todo no en general me gustaba mucho pero eso de levantarme temprano macho llevaba fatal yo también en general siempre independientemente sea la escuela el trabajo lo que sea siempre levantar temprano nunca me ha nunca me ha gustado pero obviamente no lo hace por necesidad de que pues tienes que llegar a un lugar y por ejemplo a las ocho pues a veces te tienes que levantar a las seis de la mañana a las cinco de la mañana dependiendo mucho la distancia o el lugar donde vas etcétera y si yo hacía fíjate yo hacía para ir al colegio unos 40 minutos andando para llegar imagínate entraba a las nueve de la mañana 40 minutos andando andando más lo que me tenía que levantar antes para prepararme desayunar y todo eso imagínate me levantaba a las siete de la mañana todos los días sí 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 muchas veces pesado muy bien bueno vamos con la número 6 que esta es una una pregunta ya a futuro o sea de muy muy de aquí va a entrar lo que es la ciencia ficción la persona que productor como que le gusta ese tipo de cosas y nos dice cómo te imaginas la vida en la tierra en el año 3000 o sea ya unos unos 900 y pico de años en el futuro cómo te imaginas que va a ser la vida en la tierra la vida en la tierra en el año 3096 ya así como van las cosas ahorita yo me imagino la vida en la tierra en ese año como en un adjetivo inexistente para entonces ya no habrá nada ya nos habríamos matado todos así tan extremo o sea pero nada de humanidad o sea quedarían otras cosas no humanas o sea animales plantas a ver vida inexistente vida inexistente va a ser tan desierto como venus o marte o mercurio no sé yo yo creo que le voy más a venus por las nubes porque dos tres nubes de ácido sulfúrico pero sí nubes de uranio y plutonio bueno yo en mi opinión creo que se les ocupa más tiempo para que la tierra como tal quedara desierta o sea tendría que pasar un cataclismo yo siento que los humanos no somos ni la mitad ni la cuarta parte de lo que puede llegar un cataclismo cósmico o un cataclismo plan una devastación planetaria quizás podemos ayudar a no ser el cambio climático a alguna destrucción de ecosistemas pero no siento que seamos como por ejemplo como el meteorito de los dinosaurios eso sí fue proporciones bastas y antes sí pero no nunca subestimes la estupidez humana acuérdate lo que dijo eeinstein puede ser puede ser el caso bueno vamos con la pregunta número 6 y esta nos dice creen que los humanos podríamos haber venido de otro planeta esto es un poco un poco fumada pero se me hizo ocurrente interesante la pregunta pues sí a ver es muy interesante porque de hecho bueno ya se sabe que venimos de la evolución de bueno unas bacterias que estaban en el agua etcétera 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 bueno no quiero meter la pata que tampoco tampoco es que tenga demasiada cultura no quiero meter la pata en cuanto a palabras que me equivoque pero bueno después hay hay teorías de que de que en realidad toda esa vida vino de los asteroides no cayeron en la tierra y tenían pues partículas o no sé cómo llamarlo y y demás de hecho se sospecha que marte porque me gusta mucho los documentales de este tipo de historia y se sospecha que marte hubo vida anteriormente y que bueno ya que bueno no sé qué decirte la verdad pues sí este aunque aquí también no sé interpreto yo la pregunta como que si la raza humana como tal fue la que llegó de otro planeta yo yo tengo yo ya he dicho vale tú dices ya el ser humano como inteligente que vale sí 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 no que la vida vale sí ya tengo mis teorías de que como se los he mencionado en algunos directos o podcast que he hecho también en en mi canal es que pues quizás el ser humano somos productos de una modificación genética de otra especie inteligente que viene aquí a manipular algunos especímenes de homínidos que había y de ahí pues nuestro desarrollo inteligente que se dio pues en comparación a otras especies de animales se dio mucho más rápido pero pues también está la teoría de la evolución que cuando empezó el fuego pues se cumplieron las necesidades de comida pues la energía se empezó a ir al cerebro y no al estómago y fue lo que hizo el desarrollo intelectual pero hay tantas cosas que todavía no no se ha llegado un punto en un eslabón entre pues en una especie de simio que no tan inteligente y ya la especie humana así que hay varias varias excepciones y teorías de hecho de hecho el tema bueno no sé si conoces el tema de los anunnaki pero bueno ya no los anunnaki sino que hay muchísimas teorías sobre bueno principalmente no se sabe cómo se construyeron las pirámides a día de hoy hay muchísimas muchísimos monumentos que realmente no se sabe como gente que no tenía por ejemplo acceso al metal acceso a la rueda pudo hacer esas cosas y se han encontrado estatuillas de vacas con cascos espaciales y con escafandras que realmente puede ser una coincidencia puede ser un tipo de aquella época que estuviera pensando puede ser una coincidencia pero qué coincidencia no? entonces sí que es normal que bueno que yo entiendo que se piensen que allá vamos que haya muchísimas teorías sí yo siento que bueno en algún momento en algún punto del futuro esto se va a ir aclarando espero que todavía nos toque verlo no es fácil tampoco eh ahí se los dejamos de tarea en los próximos días no es fácil aclararlo no es complicado es complicado hay muchos hay muchos enigmas en este universo a veces ya en universo multiverso que se tiene múltiples realidades así que es todo un da para un tema completo todo este tipo de este tipo de preguntas sí bueno con la pregunta número 6 y esta pregunta la hace una persona que dice cuál es el curso más útil que has tomado en toda tu vida que algún curso que hayas tomado que te haya servido para toda la vida o que te sirva hoy en día yo nunca he estudiado así de nada de eso no entiendo el curso que más me ha servido para mi vida es la vida misma todo lo sabes te explico todo lo que he aprendido y lo que he pasado en mi vida cuando era chamaquita y todo lo que aprendí en momentos difíciles eso me ha servido para ahora para nunca rendirme nunca eh eh por cualquier problema ya se acabó el mundo yo tengo yo tengo hijos que que alimentar yo tengo muchas cosas que hacer toda mi vida así que yo no me rindo todo lo que me ha pasado cuando era chamaquita eso yo lo uso esa es mi escuela para mí y lo que estoy pasando todo uno esa es la mejor escuela del mundo la vida o sea la experiencia mencionas que la experiencia ha sido como tu escuela todo lo que has aprendido lo has podido aplicar en algunos momentos de tu vida y te han ayudado a salir adelante eso está eso está muy bien está muy bien porque si o sea si uno que tiene una mala experiencia pues mucha gente lo ve como un fracaso pero también puede servir para un aprendizaje y no volver a cometer el mismo error más adelante así que pues si es una buena respuesta bueno vamos con la pregunta número 7 si el video te gustó por favor regálanos un buen like eso nos ayudaría en el canal también te pedimos que te suscribas que es gratis y active la campanita para esta y más notificaciones muchas gracias hasta la próxima amigos está guay vale adiós